Hey que tal jóvenes como van todo bien? Espero que bien la verdad Esta vez les traigo algo básico algo que siempre tiene mucha recepción en el canal Y no se porque creo que me voy a empezar a estancar como el típico youtuber que solo sube una clase de contenido a su canal Pero no creo que esta vez suceda eso Porque ya voy a intentar variar un poco más de lo que ya estaba Si voy a variar un poco más, nah loquísimo Porque me acabo de comprar algo que la verdad si cabrón Epicardo Y de que hablo? Me acabo de comprar esto Me acabo de comprar una capturadora de pantalla Si esto la conecta a la play Y aquí tenemos la entrada de HDMI, la de salida y la de entrada Y para conectar a la computadora O sea, de putísima madre hermano Imagínate un gameplay de GTA V por ejemplo Un gameplay de Fortnite, un gameplay de Warzone, un gameplay de Rocket League Un gameplay de FIFA pasándome un modo carrera No es que esto abre muchas oportunidades cabrón Así que vamos a empezar amigo Primero que nada nos vamos al poderosísimo Google Así que aquí vamos ahora a textear en el buscador TikToks con los que perdí mi tiempo Ok, 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 ok Yo lo busco, yo lo busco Si tratas de ligarte a una mujer soltera eres tú contra 30 Pero si tratas de ligarte a una mujer que tiene novio eres tú contra uno Así está más fácil Eso es para justificar a las personas que son crucetas Aunque en realidad es verdad Porque cuando una chica está soltera uno tiene que competir Contra el deportista Contra el que va al gimnasio Contra el que tiene la bola de terreno Contra el man que tiene una Toyota de último año Contra el man músico Contra el bonito Y tú eres... Tú no tienes nada de eso cabrón Tú eres alguien que anda en bici todos los días Y cuando intentas ligarte a una chica que tiene novio Eres tú contra otro chico Uno contra uno cabrón Ahí se ve quién es el mejor Razones por las que creo que mi perro es un señor de 80 años disfrazado A ver, por... Se sienta en la mesa a comer con nosotros Nah, qué educado, amigo Ve la tele Y ve élite No No, no, entonces no tiene 80 años ¿Se siente así? No, mi perrito también se siente así ¿Qué es eso? ¿Es un mono? ¿Qué coño es eso? ¿Es un mono? Pero no tiene la cara de un mono What the fuck, amigo No sé de portera, pero... De que te la paro Te la paro Bueno, ya saben que yo me dedico a desmentir o verificar este tipo de video Qué jaz de puta Qué jaz de puta Qué jaz de puta Estábamos hablando acá de cuál es el juego que más jugaste Pero tipo, sin contar Minecraft O sea, que vos tengas registrado ¿Viste ese juego que aparece en publicidad en alguna página que dice Este juego te agarrá a acabar en 5 minutos? No ¿Qué le pasa a la señora, cabrón? ¿Qué le pasa a la señora, cabrón? No, tampoco No, retorno a hacer ASMR No sé, no sé Hace como 3 años estaba de moda hacer ASMR Pero ahora a mí como que me da un poco de cringe, la verdad Esta clase de contenido Incluso yo puedo hacer ASMR si me saliera de los huevos Y mira, mira Ejemplo Hola, ¿cómo estás? Bien, espero que bien Nah, returbio, cabrón, returbio, amigo No, yo no hago ASMR ni aunque me paguen What the fuck Entonces, 2002 en el año que viene ¡20 años! ¡No! ¡No! Yo tengo... Yo nací del 2002 ¡No! ¡20 años! ¡20 años! ¡No! ¡No, no, 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 no! Y imagínate que llega el día Que llega el día en el que cumpla 20 años Mírame ¿Me ves con cara de 20 años? Nah, 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 amigo Nah, no me estoy para tu casa Pero ahora sí ya Hablando en serio ¿Me ves con cara de 20 años? Nah, nah, amigo No, terrible Llegando a la cocina donde venden waffles en forma de pen El cocinero ¡No! Oye, idea de negocio Tú Sí, tú, sí, tú Si estás pensando en abrirte un negocio Últimamente en España y en México Y en muchos países de Europa Y de Centroamérica y Norteamérica Están haciendo panes con chocolate O con algún dulce En forma de los aparatos reproductores Así que idea de negocio, cabrón ¿Qué vas a hacer en esa situación? Nah, jugar al Bancroft hasta morir Ah, el puto Bedrock Creo que se llamaba Nah, indestructible Nah, ahí no te sacan y nadie Como cual, las escondidas ¿Quién en su puta vida ha hecho ese juego, cabrón? Yo lo cu... ¿Quién? ¿Quién es yo? ¿Tú hiciste alguna vez ese juego? Tú, tú, tú Yo no, yo no, cabrón Yo, yo, yo nunca he hecho eso, amigo O sea... O sea... Cuando eras niño había el... Choco, chocolate Te, 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 te hago así Y... El pica, pica, chubo Pero el... O sea, ¿qué es eso, amigo? ¿Qué es eso? ¿Vos? No, yo no ¿Vos? Peor ¿Vos? ¿Vos? No, no, yo no No ¿Vos? No, menos Los pits ¿Qué vas de fútbol? No, no Casi digo... Casi digo un comentario Funable, cabrón No, pero Si yo hubiera estado en esa misma situación En ese mismo colegio Te juro que hubiera hecho lo mismo Muy sé, David Me dice Nicolás Maduro Chúpalo Chúpalo No, carita de pícaro Carita de pícaro De Nicolás Maduro A mí, a mí se me hace que eso ya Ya tiene experiencia De ese campo de trabajo, amigo Snoop Dogg Googlea Googlea Google ¿Cuánto de hierba se metió, cabrón? ¿Cuánto de hierba se metió? No, pero Hay que admitir Que al menos Alguna vez También nosotros Hemos estado en el mismo Google Pero hemos buscado Google En el mismo Google Explosión mental Vives de doce hoy en día A ver qué me sale, mis cabrón Estas hamburguesas están God Insta Está God Nah, yo no digo Yo no soy así Aunque a veces Si he dicho God Está God Insta No, pero eso dicen los argentinos Así que yo Yo no soy argentino Tal vez alguna vez diga God Así en plan de Está buenazo Pero Nah, no más Tipo 3 AM Esas caras Cuando te da la hambrienta, cabrón Cuando estás Toda la noche Consumiendo sustancias Y Como a las 3 de la mañana Te da como que Mucha hambre, amigo Mucha hambre Le pido el dinero Que le preste a mi mamá Automáticamente ella A ver, es que Yo te di la vida Vaya Vaya Cría cuervos Y te comerán los ojos Es 100% real 100% real, amigo No, no es joda Pero Sí, sí, sí 100% real O sea Presto dinero A mis familiares Pero No, no me gusta Por supuesto Luego dicen en plan de No, yo te crie Yo te di la vida Deberías agradecerme Y así en plan de Pero quería mi dólar Para mis chetos Mamá, por favor Abro con el celu Ahorita que vi el iPhone Adivinen quién le pasó a mi celu Espera, espera Voy incluso a poner La cámara grande Adivina quién le pasó a mi celu Soy Soy un Un salado Alguien con una mala suerte Terrible Mira Mira, amigo Ya ni siquiera se prende Estoy prácticamente Sin celu Desde los últimos días Nada De acaso Tengo que arreglar Mi antiguo celu Con el que empecé a grabar Re Historia para más Triste, amigo Se le rompe el celu Se le rompe el celu No No, pero Es verídico Es verídico Yo Con este teléfono Hace mucho tiempo Le hacía un bullying Incontrolable A los que tenían iPhone ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el iPhone Había el mito De que se doblaba Y ¿Sabes qué me pasó? A mí Cuando me compré un iPhone ¿Ves qué está el celu? ¿Ves esta curvita? Yo tenía el modelo curvo Antes de que saliera A nivel mundial El modelo curvo O sea Soy un pionero Del modelo curvo En los teléfonos Soy pionero, amigo ¿Qué te diré, cabrón? Es Tonks Es Tonks Yo pienso algo El mundo ya lo hace El mundo ya lo hace Mira, mira, mira Un humano Vamos a por el tráfano ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, sí! ¿Qué tal? Bueno o malo Tú, tú definemelo Ya llevo exactamente Una hora reaccionando a TikTok Y la gracia es que Que esto máximo Se hace en 10 minutos Lo máximo El video que va a durar Va a ser 10 12 13 14 15 Máximo minutos Que va a durar Y es gracioso Es gracioso No te lo voy a negar Reaccionar una hora a TikTok Sí que te deja Te deja raro, cabrón Te deja hiperactivo Te deja ganas de más Y aquí lo más seguro Es que me estoy viendo TikTok Hasta las 3 de la mañana Y no sé por qué Pero buenazo Como dije al principio del video Tengo la capturadora Ahora sí Y voy a poder hacer gameplays De cualquier otra cosa No sé por ejemplo Del Just Dance O sea Puedo hacer ahorita De varias cosas Ojalá tuviera la Play 5 La verdad Pero no tengo presupuesto Y ahorita La PlayStation 5 Está con un sobreprecio Enorme amigo En su lanzamiento Costaba 500 Ahora te lo están vendiendo En 1000 dólares O sea que Yo me voy a esperar Que el stock más o menos Se regule De la PlayStation O sea que Que me compro la Play 5 El próximo año no va a ser Así que No sé a las ilusiones De que voy a comprar El próximo año Una PlayStation 5 Porque no No va a suceder Pero tal vez en el 2023 Sí Para el 2023 Ya estoy grabado De la universidad Y posiblemente Ya no haga más esto Pero no sé Hay que ver cómo nos va Ahora sí No quiero Redundar más Porque muchas veces Me voy de largo Termino hablando Como 5 o 6 minutos Y no quiero que seas Así que Adiós Pásenla bien jóvenes En todas sus semanas Ya Young Josh A Got a lot on my plate Better drop another tape Make a hiss like Whoa Write another verse Put a rapper in a hearse Barely put in any work I've been at it like Whoa Couldn't quit rap At a school Get a job Get a five figure salary But then on the nose Now I'm making Bitboy notes Didn't even have to run With my Now I'm making